Música 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 Ay, que poco consiente Que onda Ya se, ya se que nos puede venir a buscar una carrera ¿Qué? Música 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 Aló Aló, Liceo Hola, ¿cómo estoy? ¿Estáis ocupado? ¿Ahora? Súper ocupado, pero dime Es que de morir lo que nos pasó ¿Tú nos podrías venir a echar una manito? Te dije que era una bala ¿Qué pasaste? Música Chiquilla, ¿están apurados o no? Oye, pero me va a pegar la cabeza Oh, oh Dale Ay, permiso Oye, y mejor si probamos, yo si va tuyo No, pero ahí no podemos cerrar la puerta No, 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 no No, no, no No, 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 no Mira, si se va la pimpa allá Oye, Liceo No encontraste un auto más chico, no sé, uno de rally No, pero que el rally No es lo que he hecho, no De la Fórmula 1 De Anápolis Hasta hoy me dio un ojo Uy, te estoy apretando Alguien me estaba apretando No, no, no No, no, no Ya chiquilla Vais usted en el auto nomás Ya me pedí un Uber No, pero Liceo de aquí a Santiago te va a salir mucha plata No, no, no Si ahora estamos en el Cyberman de París.cl Están regalando un Uber gratis cada una hora Yo soy un campeón, me los voy a ganar sí o sí Vayan Eres un grande Liceo, un crack Te pasaste Te pasaste Ya chiquilla, vayan, vayan Vale, buena onda tu a mí Mi teléfono, eh, eh, el celular Vamos de paseo Pim, pim, pim En el auto de Liceo Pim, pim, pim El terrible auto Pim, pim Espérate, espérate, espérate Algo vibro ¿Qué pasó? El celular de Liceo se le quedó ¿Cómo va a llamar el Uber? ¿Qué? Ya sé Paremos, nos metemos en París.cl Compramos y nos ganamos el Uber por el A ver, si... ¿Qual Scripture? Yeah Y hay Uber Gracias, amigo ¿Es así, amigo? Aprovecha de la mejor manera este Cyber Monday. Dos empresas de vanguardia se unieron para darte el mejor premio. Compra en paris.cl y gana un Uber gratis por un mes. Habrá un sorteo cada hora, por lo que serán 72 los afortunados que anden en Uber gratis.